7 increíbles ideas con el Watermelon o Sandía La sandía es una de las frutas más famosas en todo el mundo. Es dulce, refrescante y nos aporta una gran cantidad de agua y fibra. Además es un alimento muy saludable que deberíamos incorporar a nuestra dieta. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de usos y versatilidad que tiene la sandía? Pues prepárate porque en el video de hoy les mostraré 7 increíbles ideas que pueden hacer utilizando la sandía o Watermelon. Antes de comenzar con el video recuerda suscribirte al canal Consejos Sanos y activar la campanita donde les comparto información y tips super prácticos que estoy seguro que mejorarán tu vida. Ahora sí, comencemos. Número 1. Corte en V. Seguramente cuando abrimos una sandía queremos compartirla y porcionarla en trozos. Lo que haremos será que traeremos nuestra sandía, la pondremos sobre una tabla y la cortaremos usando un cuchillo con mucho cuidado. En resumen lo que haremos será que cortaremos la sandía en forma de V, de arriba hacia abajo. Y luego de forma contraria hasta que toda nuestra sandía esté cortada de esta forma. Luego, así nos quedará cortada nuestra sandía y como pueden observar, es muy práctica, ya que fácilmente ha quedado porcionada, dándole una forma casi de estrella. Finalmente tomaremos un corte de nuestra sandía lista para comer. Increíble, ¿verdad? Pues es hora de pasar con la siguiente idea. Número 2. La escalera de sandía. La sandía es una de las frutas más diversas de preparar, por eso haremos una escalera tipo espiral. Lo primero que haremos es que dividiremos la sandía en pequeñas partes hasta que tengamos pequeños trozos en forma de triángulo, los cuales los juntaremos en un plato con la ayuda de chuzo o palillo. Iremos insertando los trozos de sandía por toda la mitad de esta forma, juntando en total 15 pequeños triángulos. Lo último es girar los triángulos de forma ascendente, generando una escalera comestible, pero fácilmente elaborada por una sandía. Déjanos tu like si te gustó este truco. Número 3. Gelatina de sandía. ¿Te gusta la gelatina? Pues es hora de juntar lo rico de la gelatina con lo nutritivo de la sandía. Así que traeremos nuestra sandía y antes de usarla la jugaremos con un poco de agua. Luego cortaremos por el centro la sandía. Con la ayuda de una cuchara o espátula sacaremos todo el contenido dentro de ella y la guardaremos en un recipiente ya que más adelante también lo utilizaremos. Una vez hayamos sacado todo el contenido, quedará así la sandía y será el momento perfecto para preparar nuestra gelatina. Luego en una olla con 5 litros de agua a temperatura bien caliente le agregaremos el sobre de gelatina. Yo en mi caso usaré el color rojo para que luzca más a una sandía, pero ustedes en sus casas pueden utilizar el color que más les guste. Luego de revolver un poco le agregaré 5 litros de agua a temperatura ambiente y agregaremos la mezcla a la sandía. Luego la llevaremos a la nevera y la dejaremos reposando entre 5 a 8 horas. Una vez pasado este tiempo, quedará lista nuestra gelatina de sandía ideal para comer señores. Hasta es más, la podemos partir en triángulos para que dé la impresión de que es una sandía de verdad. Esta idea es muy fácil, innovadora y por supuesto, deliciosa. Número 4. Recipientes de frutas con sandía. Muchas veces en nuestro hogar hay variedad de frutas y verduras que solemos comer. Así que si te gustan las frutas y la decoración natural, este tip es para ti. Lo primero que haremos será cortar la sandía por la mitad en dos ocasiones, pero no le daremos la vuelta sino que nada más lo haremos hasta el medio, ya que con los laterales iremos cortándolos por ambos lados hasta cortarlos por completo. Una vez hayamos hecho este paso, pasaremos a cortar por cada esquina de nuestra sandía, con la intención de sacar el zumo de la sandía empezando desde la parte de arriba hasta la parte posterior, donde pasaremos todo el contenido en recipiente que podremos consumir luego. Así nos quedará nuestro recipiente, pero aún podemos personalizarlo un poco para verse más atractivo. Con un cuchillo cortaremos en forma de V por todos los contornos laterales de la sandía, dándole un estilo particular, el cual tendrá una agarradera en la parte de arriba. Finalmente podemos agregarle trozos de sandía dentro del recipiente, lo cual tendrá un toque especial. Además puedes agregarle otro tipo de frutas y verduras. Así podrás poner todo tipo de frutas deliciosas listas para consumirlas. Número 5. Zumo de sandía. La sandía tiene grandes beneficios para ti. ¿Sabías que consumirla ayuda a eliminar el dolor muscular? Así que si deseas algo de energía y buena salud, este jugo es para ti. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que haremos es cortar lateralmente la sandía con la ayuda de este cuchillo. Luego la cortaremos del lado opuesto para generar los cubos de sandía. Con la ayuda de un pequeño recipiente, podemos ir eliminando las pepitas de la sandía para que nos quede más limpia y luego de darle una picada, es hora de pasar a la licuadora donde haremos la preparación final. Ahora sí nuestra sandía está más que lista. Y lo especial es que no tendremos que agregarle ningún otro ingrediente. Para el envasado, podemos agregar algunos hielos a nuestro zumo natural de sandía y decorar finalmente con una rodaja de limón. Este zumo es perfecto para consumirlo en verano, solo imagínate bebiéndolo al lado de la playa con la brisa del mar. ¿Te gusta la idea? Pues recuerda intentarlo en casa y comentarnos cómo te fue. Número 6. Pinchos de sandía. Seguramente te gustan los pinchos adornados con dulces o frutas. Pues ¿qué te parece si lo hacemos con la sandía? Lo primero que haremos es cortar la sandía por el medio con un cuchillo de forma muy cuidadosa. Una vez dividida en dos partes, le daremos la vuelta para hacer unas marcas con un marcador, el cual nos ayudará a tener una guía o base. En resumen, haremos la línea sacada de la sandía para dividirla en tres partes iguales. Luego con la ayuda de un cuchillo rebanaremos los lados. Utilizando palillos de madera los pondremos en cada uno de los lados de la sandía. En total pondremos cinco palillos en cada triángulo. Es decir, nos alcanzará para 15 porciones en total. Una vez esto, cortaremos lateralmente la sandía para que cada pincho sea fácil de porcionar. Y súper útil para invitar a nuestros amigos o sorprender a nuestra familia. Finalmente, número 7. El gran barril de sandía. Este último truco sí que está a otro nivel. Pero ¿cómo se hace? Para hacerlo necesitaremos una llave de agua, un taladro y unos palillos de madera. Para empezar, haremos un agujero en un lado de la sandía con la ayuda de un taladro. Pero recuerda que la broca debe estar lavada y limpia para utilizarla. Una vez hecho el agujero, enroscaremos la llave de agua en nuestra sandía. Luego con la ayuda de un cuchillo, haremos una perforación en la parte de encima de la sandía de esta forma. Luego, con unos palillos de madera, los cortaremos y pegaremos en la parte de delante, ya que nos ayudará a licuar el zumo interno de la sandía, batiendo y triturando la parte interna hasta que se convierta en un rico y delicioso jugo de sandía. En este momento ya tenemos licuado el zumo de sandía. La llave está lista para abrirse y lo único que no faltaría sería envasar. Así que lo serviremos en un vaso de vidrio y disfrutaremos de nuestro barril de jugo de sandía. Genial, ¿verdad? Pues estas fueron las 7 ideas que puedes hacer con la sandía. ¿Cuál fue tu preferido? Comparte en los comentarios tu opinión y déjanos tu like si te gustó el video. Recuerda finalmente no dejar para mañana lo que puedes comer hoy. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!